Pero es real también, Nacho, y no sé qué piensas Jaime Humberto, que si en España, en Holanda, en todos los países europeos se trabajan 35, 37, 38, 33, porque en Colombia hay que trabajar 48 horas. Es que son unas economías distintas, es que usted no puede comparar, como decía Carlos Gaviria muy curiosamente, a Dinamarca o a Cundinamarca. Pues son economías totalmente diferentes. En tema de los días de festivos también, ¿cuántos días de festivos no tiene Colombia? Pero las vacaciones son 22 días, 23 días, es una recompensa, es un cuento que nos han metido. Sí, porque son economías distintas, pero ¿por qué? Sí, son distintas, obviamente, pero eso que tiene que cumplir, es que 48 horas semanales es un montón de trabajo. Y aterres en Nacho, los empleados del Estado solo trabajan 44 por ley, 44, o sea que tienen cuatro horas menos de empleo. ¿Y cuál es la diferencial de los empleados del Estado sobre cualquiera de nosotros? No, ninguna, porque trabajan cuatro horas menos y que seguramente... ¿Cuál es el argumento? ¿Que son del Estado? Ah, no, es que está en la ley y eso nunca lo han podido modificar, porque usted se imagina a Fenaltrase o a cualquier sindicato de estos del Estado que les vayan a tocar esa jornada. Son cuatro horas menos a la semana. Y los empleados judiciales, por ejemplo, tienen derecho a unos permisos importantes mensuales. Esos temas son temas muy complejos de tocar, pero yo creo que las economías colaborativas lo que hacen es precarizar el empleo y fortalecer la informalidad, que es lo que está tratando todo el sector productivo del país, es de formalizar el empleo para que haya aporte a la seguridad social, para que la gente tenga unas mejores condiciones de vida. Pero lo que se avizora y lo que se ve es una informalidad mucho más grande a corto plazo. ¿Quién lo debe llamar a usted? Porque me supondría yo de pronto que muchas personas pueden estar trabajando, tener un empleo de alto riesgo y no lo saben. ¿Cómo consulto eso? ¿O lo llama usted? ¿O qué hace? Eso me llaman en la pantalla. Han puesto las líneas de la oficina, pero me pueden escribir a una línea de WhatsApp, que por eso atiendo todas las consultas a nivel nacional. Es la 304-218-8191, que yo con todo gusto por allí le respondo y contacto a los clientes. Y veo quién puede tener derecho a una pensión y hacemos el contacto en Medellín, en Cali, en Bogotá, en la ciudad que sea y buscamos el abogado que nos ayude a llevar el proceso. Mire, le hago una siguiente pregunta. Yo empecé mi vida laboral y tuve un trabajo de alto riesgo en una mina, pero por cosas de la vida, ya estoy trabajando en una empresa en cualquier ciudad del país. ¿Ese tiempo que yo trabajé inicialmente o en cualquier parte de mi vida laboral me lo reconocen? ¿O tiene que ser todo ese tiempo? No, lo que decía ahora, tiene que ser de 1.300 semanas, mínimo 700 en alto riesgo. Y las otras 600 pueden ser en la actividad sin ningún otro riesgo y con el incremento. Necesita solamente las 700 de alto riesgo para poder empezar a disminuir edad y pensionarse por lo menos hasta los 50 años, es lo que contempla el decreto 2090 del año 2003. Doctor, y aclarar nuevamente porque genera confusión y lo hemos visto en lo que la gente escribe, que de alto riesgo, en el caso que usted nos está hablando, es que ese trabajo le afecte su salud y no es que yo tenga un trabajo que me puede causar algún riesgo en algún momento, como que me caiga y me mate de una escalera. Es que el riesgo tiene, por ejemplo, los mensajeros en moto, el riesgo aquí es altísimo de sufrir un accidente en todo el país y esos no son trabajadores de alto riesgo porque en realidad, por la actividad que están desempeñando, no se le está afectando la salud. En cambio, el que se mete al socavón de una mina, el que trabaja con rayos X, el que trabaja con sustancias cancerígenas, ese sí va a sufrir una merma en su productividad y en su vida laboral y por eso es que se justifica que sea una pensión a una edad anticipada.